Todo es tuyo, tuyo, tuyo Cultura única en mi vida Tuyo, tuyo, tuyo La razón de mis anhelos Tuyo, tuyo, tuyo El baimén de mis te quiero Tuyo, tuyo Todo y mal Todo es tuyo Todo es tuyo, nena Mi vida Mi cielo La que interpreta el fondo de mis sueños Mi casita y mi conujo Mis flores de primavera El rinconcito de la luna Todo es tuyo, bella Y cada vez que yo te veo caminar Mi corazón retosó Hace pum, kitipum, kitipum Mis pinos del patio, mis cartas de amor La quinta de Maler grabada en Japón Mi bandana, Levi's y mi doblerón Mis dos maraquitas pa' tocar son Mi aceite del prado, mi agua perrié Y mi camomila pa' yo hacerme un té Mi almohada, mi sueño, mi despertador Mi fiesta y mi traje Todo lo que te digo es tuyo, 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 la única en mi vida Todo es tuyo, 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 tuyo La razón de mis anhelos El baimen de mis te quiero Todo es tuyo, 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 todo igual Todo es tuyo, nena Todo es tuyo, nena Mi vida, mi cielo, el diccionario en paz de ti te quiero Mi corazón de bachata, el go de mi cafetera Y el rinconcito de la noche, todo es tuyo, nena Y cada vez que yo te veo caminar Mi corazón de tozó, hace pum, kitipum, kitipum Pum, kitipum, kitipum Pum, kitipum, kitipum Pum, kitipum, kitipum